Una vía me dio un beso que me supa cucaracha A ti que te está pasando mamita yo no sé qué A ti que te está pasando mamita yo no sé qué Cada uno que haga lo que quiera y que viva a su manera sea la que sea Cada uno que viva en su tierra y que hable en su lengua sea la que sea Cada uno que pinte su bandera y que plante su bandera sea la que sea Y cada uno que baile a su manera y que cante lo que quiera sea lo que sea 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 Cada uno que vaya donde quiera y que pase la frontera sea la que sea Y cada uno que viva a su manera y que elija a su pareja sea la que sea Cada uno que viva su destino y que elija su camino sea lo que sea Y cada uno que prenda su antena y que emita sus frecuencias sea la que sea Sea lo 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 que sea Y cada uno que vaya donde quiera y que pase la frontera, sea la que sea Y cada uno que pinte su bandera y que plante su bandera, sea la que sea Sea lo 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 que sea Gracias por ver el video.